hola estamos aquí en un nuevo video y estamos aquí grabando ya cabrón hable bien con algunos amigos nada que ver y también con el gran con el gran daniel amigo nada que ver nazi y bueno ahorita la vamos a iniciar somos nueve quien será el asesino son dos asesinos y ni se me tengo miedo que se armen los pinches chingadasas y yo soy el enfermo vendedor me mató fue vendedor que? ya no digas nada ya nos exhibiste mario no se puede no se yo yo soy yo soy es vengador 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 gil no no soy yo babosos desengañó es el vato gil el vato skip 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 na hoshi no vale hablar peta mare que gilo si pero no valia quien era nada que ver amigo no esperanza ahora va a ser blanco wey por que mi wey chockealo yo no 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 na hoshi jojo mu ando a perder no 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 De nuevo, de nuevo, de nuevo. Esto puede moverme, no voy a poder más. Esta es brutal, tío. Maravillosa jugada. Corre, corre, corre. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, córrele! ¡Qué ratas, amigo! ¡Cómo lo maté! ¡Qué rato que soy! Nada que ver, amigo. Nada más. Yo lo mato ahí. No, yo lo encontré al rojo, al yo. Lo encontré ahí en el centro, cuando estaba haciendo la tarea. No sé si alguien me vio, pero yo estaba haciendo la tarea que de disparitos. Así, muerde el cebo. Ya, escúchame. Yo voy a votar... No, no, no sé, en verdad. Yo lo he visto tirado nada más. Voy a votar por Skip. Skip, skip. Bueno, yo voy a votar por Skip. Son unos... Son... Son... Tienes razón lo que dice. Es el vato, es el vato, entonces. Es algo lo que mataron. Joshu no fue, porque Joshu ahí dice, yo no fui. Ok. Yo confío en Joshu. Yo... Yo... Joshu, yo... Yo voto por Skip, amigo. Nada que ver. Yo no lo vi a nadie. La verdad. Yo por ahí no paso. Ay, amo un gol. Skip, skip, skip. Skip, porque yo... No vi nada. Si no viste nada, voté Skip. Maravillosa jugada. No, no cobi nada. No, no es que son giles. Son giles, ¿no? Ese que... Lo que alguien habló se notó clarísimo. Eh, el vato votó por mí, amigo. Ese... El vato es... Bueno, yo digo que es el... Ah, algo anda mal. Sospechoso, no les parece. Sospechoso, no les parece. Ese... Sospechoso, no les parece. Eso me dice que... Sospechoso me tiene para acá y que... TAMARI. TAMARI. Sí. ¿Qué? Sí. Ay, me iba a matar al vato Me iba a matar Me iba a matar al vato Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia Hasta la vista Todos